Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con otro tema que les va a aportar mucho yo creo que es la ramera se limpia la boca. Vamos a tomar nuestro verso para elevarnos desde ahí en Proverbios 30-20 que vamos a leerlo a continuación. Esto podría también llamarse o subtitularse como la serpiente muda su piel o el lavado de cara de los fariseos, ¿verdad? De esas maneras también podría llamarse este tema. Pero como es más exacto, porque toma de la palabra de poder para el título, creo que es más exacto este título, la ramera se limpia la boca. Pero podría ser también perfectamente la serpiente muda su piel, ¿verdad? O el lavado de cara al que todos estamos asistiendo, el lavado de cara que se hace la gran ramera y sus hijas se hacen, se intentan hacer un lavado de cara ya a toda costa, de tal manera que incluso su hija protestante ahora señala lo que se ha venido haciendo mal dentro de un continente, por ejemplo América, que ha sido controlado por ellos, por organizaciones como evangélicas como ellos, ¿no? Son adúlteras dentro de adúlteras, rameras dentro de rameras, que nos llevaría a explicarlo en espirales, ¿verdad? Porque es un contubernio sideral de rameras. Bueno, entonces tomamos de Proverbios 30, 20, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach, y dice en Proverbios 30, 20, dice así procede la mujer adúltera o la ramera, es lo mismo, dice come, se limpia la boca y dice no he hecho nada malo. Y eso que come no necesariamente es alimento, puede comer otras cosas, porque es puta, ¿entienden? Entonces dice, no he hecho nada, no he hecho nada malo. Entonces, al día de hoy, ya como están las cosas, en el catolicismo que es la madre que parió, la madre que parió a todas las rameras, ese papado. Hay una apologética dentro del catolicismo, una apologética del siglo XXI. Ahora, es muy interesante, van ustedes a ver en qué consisten y con qué malversaciones tratan de orientar esa apologética católica del siglo XXI para seguir convenciendo de una manera realmente apabullante a sus feligreses todavía en el siglo XXI, con la trayectoria que tiene la iglesia católica y el papado, que es quien la encabeza. Entonces, dice en esta apologética católica del siglo XXI que hemos tomado de una página web que se llama apologeticacatólica.org, dice, fíjense que va a ser muy interesante, algunos quizás se le haga pesado de oír, pero para nosotros es sumamente interesante, porque nos vamos a reír incluso. Dice, aunque dentro del protestantismo se encuentran infinidad de buenas y excelentes personas con un interés sincero de amar y servir a Dios, estoy convencido de que el protestantismo en sí mismo es, fíjense, está lleno de buenas personas, pero ¿qué es? Dice, una aberrante mutilación de la doctrina cristiana que empuja a las personas que se adhieren a él a razonar de forma defectuosa. Es decir, los protestantes están retrasados, ¿verdad? Y es en sí mismo una aberrante mutilación, una aberración, una aberración porque es una mutilación de la doctrina cristiana. Y esto lo empaquetan junto a decir que son buenas y excelentes personas. Eso es farisaico. Sinceros somos nosotros que decimos en el catolicismo, aunque haya personas con buen fondo, buen material, están totalmente desperdiciados y desperdiciadas sus vidas y están errados y sirven al error y sirven a la gran ramera y le trabajan al diablo. ¿Entienden? Entonces dice, sigue diciendo, caiga en cuenta de ello, caigo en cuenta de ello a menudo porque al correo de apologética católica.org me escribe todo tipo de personas, ateos, agnósticos. Ateos y agnósticos le escriben porque son católicos, católicos y protestantes. Y entre los protestantes, que es quien más guerrilla le darían, dice, también me escriben personas que vienen a intentar convencerme, dice entre comillas, por medio de sus argumentos, también entre comillas, de que yo estoy sirviendo a Satanás cuando defiendo y promuevo la fe católica. Como se podrán imaginar, luego de más de 14 años en el ministerio apologético, es difícil que escuche de alguno de ellos algún argumento que no esté trillado. Es decir, se cree que se las sabe todas, pero ahora verán por qué. Y es que muchas veces se salen de los mismos temas, que si los católicos adoramos a María, a los santos, a las imágenes, que la salvación es sólo por la fe, que el purgatorio no existe, etcétera. Por cierto, que eso del purgatorio lo desmintió hace poco hasta el mismísimo papado. Pero el purgatorio existe siempre para los católicos y para todos los hijos de la ramera. No deja de tener vigencia porque intentan ganarse el cielo con obras que no son dignas de arrepentimiento, sino que son obras, se puede decir filantrópicas, o se puede poner el cascabel que quieran, pero son obras del fariseísmo. Para ganarse el cielo, como vimos el otro día mi esposa y yo, van a países pobres y le regalan un chupa-chups de azúcar a los niños y ya con eso se creen que se están ganando el cielo a los niños pobres, ¿no? Tremendo. Entonces dice, o santiguándose, ya con eso ya se ganan el cielo. Bueno, la mayoría viene con el típico, como el típico soldado de fusil de palo. Esto toman a los protestantes como como si van con un fusil de palo pensando que lleva una bazoca antiaérea. Claro, infelices los protestantes que se creen que tienen armas, se creen que tienen un bazoca y también en el culto de poder se llama bazoca de no sé qué. Y en verdad tienen un fusil de palo. Dice, ametrallando textos bíblicos sin ton ni son convencidos que apoyan su punto de vista. Y es aquí la clave del asunto. Es así la forma en que ellos razonan. Forma que por supuesto es defectuosa, pero sólo lo ve claro quien entiende cómo funcionan sus razonamientos falaces y dónde están sus fallas. Hoy voy a hablar un poco de la falla que encuentro más frecuentemente en todo su pensamiento. Y aquí va a redondar. Aquí este apologista va a redondar y esto va a ser una coletilla continua a lo largo de todo lo escrito. Dice en todo su pensamiento. Y aquí pone el concepto clave. Dice el out-out protestante versus el et-et católico. El principio fundamental en el catolicismo resumido en latín es el et-et. El principio del catolicismo es el et-et, que en latín es esto y aquello. Aunque lo aquello y lo esto sean contrarias y sean luz con tinieblas y sean mentira con verdad. Y a él se opone constantemente el out-out protestante que dice esto o aquello. ¿Verdad? Hace separación. El protestantismo empezó a hacer separación. Esto o aquello. No tienen comunión la luz con las tinieblas. A partir de ahí. Pero el catolicismo está errado en todo su procesaje y en todo su andamiaje y en todo su constructo, porque en toda su infraestructura, porque parte de esto y aquello es integración de una cosa y la contraria. Por eso te encuentras hoy rameritas, hijas de estas rameras, que a la vez que dicen que la pandemia es algo exagerado, la reprenden, a la vez que dicen que es esta pandemia que se está supuestamente dando en el mundo ahora. Es algo que es, que es, digamos, que es mentira por un lado, pero por el otro, te llevan al temor, te llevan a desinfectarte continuamente, a todos los variopintos sistemas para contrarrestarlo, te llevan, ¿verdad? Para contrarrestar esta supuesta pandemia. ¿Por qué? Porque no se les da la autoridad tampoco para decir que es mentira. Y no tienen ni siquiera respaldo en la Kedusha, la autoridad, en la Kedusha, en la santidad para declarar otra cosa. No se les da, ¿verdad? Entonces, a la vez que vienen predicando, que confían en Elohim, incluso mesiánicos, que confían en Elohim y que saben que esto viene decretado por Elohim, que está por encima de todo poder, pero a la par ponen todos los impedimentos posibles para no contagiarse, para no contaminarse. Entonces, ¿dónde tienen su confianza? Si esto es un decreto de Elohim, ¿dónde tienen su confianza? Si están continuamente tomando medidas, mascarilla, desinfectantes, guantes, no juntarse, no abrazar, no besar. Entonces, si confías en Elohim, ¿por qué tomas tantas medidas extrañas, de extraña ramera? Hija de esta ramera. Entonces, ahí ya han tenido este dilema, que ellos serían un falso dilema, del et, et, que es en latín, lo integrador, esto y aquello, y el protestante, que es esto o aquello, no se puede servir a dos señores, en otras palabras, ¿no? Entonces, en este último, en el esto o aquello, de no se puede, de implícitamente, no se puede servir a dos señores, del protestantismo, en este último hay un empecinamiento ciego en ver como excluyentes conceptos que son complementarios. El yin y el yang, el bien con el mal, la mentira con la verdad, son complementarias, ¿verdad? Por eso ven este sistema como algo a eternizar. En lógica, este tipo de errores de razonamiento se definen como falacia de la falsa disyunción o falacia del falso dilema. Lo ilustraré con varios ejemplos. Por ejemplo, la doctrina de la comunión de los santos. Cuando un protestante lee que Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, suele razonar. Oh, dice que oremos así, Padre Nuestro. Eso quiere decir que nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre, sólo al Padre. Esos granujas católicos y engañadores, ya verán, de allí muchos no sólo rechazan que se pueda orar a la Virgen, a los santos, sino incluso al mismo Jesucristo o al Espíritu Santo. La clave está en comprender que el hecho de que Jesús nos enseñe una oración dirigida al Padre no significa que esté excluyendo o prohibiendo cualquier oración dirigida a alguien más. Lo incluyen todo. Lo incluyen todo. Alguien más, como si quieres orarle al Dios de los chamanes. Si ellos lo van a incluir todo en su fe católica universal. Siendo la oración comunicación, no tiene sentido pensar que no podemos dirigirnos al Espíritu Santo o al propio Jesucristo cuando él mismo nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos enviaría al Espíritu Santo en su nombre. Por lo tanto, ambas cosas no se excluyen mutuamente, sino que se complementan. En base a este mismo error de razonamiento, el protestantismo sufre una incapacidad total para comprender el dogma de la comunión de los santos, en el cual, siendo miembros de un solo cuerpo, la iglesia de la cual Cristo es su cabeza, estamos unidos en una comunión de amor. Esa comunión no se interrumpe totalmente cuando un miembro pasa de esta vida a la siguiente a gozar de la presencia de Dios. De esta manera, tanto en la vida como en esta vida como en la otra, yo seguiré amando y pidiendo por el bien de mis hermanos a través de la intercesión en Cristo. Después de muerto. En base a esa misma forma de razonar a los protestantes suelen lanzar el reto de que les encontremos un solo texto en la Biblia donde alguien vivo se dirija en oración, comunicación a alguien muerto y éste le haya escuchado. Ese texto existe y los protestantes, aunque lo deben haber leído decenas de veces, no caen en cuenta. Recuérdese, por ejemplo, como San Pedro, estando vivo, se dirigió a una cristiana fallecida, Tabitha, Tabitha, y ella no solo le escucha sino que le obedece y resucita, Hechos 9, 40. Lo que pone en evidencia que la barrera de comunicación entre los miembros, y esto claro da pie también al espiritismo, por supuesto, eso es lo que defienden. Detrás de esto hay espiritismo, porque si puede hablar con los muertos e incluso hacerles resucitar, traerlos a la vida cuando ya están muertos, pues ahí lo tienen. El celen, la imagen, toda esa bazofia de oscuridad, del hosher, ¿verdad? Entonces dice, entonces la barrera no es tan infranqueable como piensan los protestantes, pero aunque este texto no existiese igualmente, la doctrina de la comunión de los santos no dejaría por eso de ser menos bíblica y profundamente cimentada en la palabra de Dios. Y eso a pesar de que la deficiencia en la forma de razonar protestante les incapacite para comprenderla. Ahora, la doctrina de la sola Biblia. Otro ejemplo lo tenemos con la doctrina de la sola Biblia o sola escritura. Recuerdo recientemente que uno de los protestantes que me escribían para convertirme, entre comillas, me pasó un panfleto. Esto es el error de ellos, que intentan convertirlos. Estos están dejados de la mano de Dios y los protestantes van en vías también de ellos. Me pasó un panfleto donde se intentaba demostrar que la Biblia era la única autoridad. Dicho panfleto citaba textos bíblicos sin ton ni son en donde se decía que la Biblia era la palabra de Dios, era verdadera e imperecedera, era útil para enseñar, educar en la justicia y tenía autoridad. Luego de ametrallear los textos pontificaba solemnemente. Se dan cuenta, estos textos demuestran de forma contundente que la Biblia es la única autoridad. Pero cuando uno lee la Biblia detenidamente cada uno de estos textos se encuentra que ninguno dice que la Biblia, y menos interpretada individualmente, sea la única autoridad. Decir, por ejemplo, que la Biblia es útil para enseñar no equivale a decir que sólo la Biblia es útil para hacerlo. Yo puedo decir que poner atención en clases es útil para sacar buenas calificaciones, pero eso no excluye que también sea útil estudiar en casa, investigar en la biblioteca, tomar clases articulares. Nuevamente, y es verdad, esto es verdad, porque toda escritura es inspirada por Elohim. Esto no lo vio venir tampoco el protestantismo, pero es así. Toda escritura es inspirada por Elohim para que lleguemos a la verdad. Ahora, lo que es canónico y lo que es Torah, por supuesto, que tiene más esencia de verdad. Si te concentras en la Biblia, sales ganando por todos lados. No pierdes el tiempo. En otros libros pierdes el tiempo. Nuevamente, aquí tenemos el out-out protestante que aparece para mutilar todo lo demás y así en su mente esos textos le sirven para justificar interiormente una doctrina rechazada en otros pasajes de la misma Biblia. Y es que está claro que si la Biblia fuera la única autoridad, no dijera en la misma Biblia que Jesús concedió a sus discípulos autoridad. Convocando a los doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Lucas 9, 1. Entonces, aunque podemos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros como una madre cuida con cariño de sus hijos. Primera de Tesalonicenses 2, 7. Así has de enseñar, exhortar y comprender con autoridad. Que nadie te desprecie. Tito 2, 15. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque ahora algo invisible la ha cerrado y nadie tiene la gallardía de abrirla en protesta a ninguna iglesia, ni protestante ni católica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos y lo que deshaces en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 18 y 19. Y quizá el texto más claro que demuestra el carácter antibíblico de la doctrina de la sola escritura es ésta. Así pues hermanos manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2, 15. He allí un texto tomado de la misma biblia que enseña sin lugar a dudas que el apóstol ordena mantener no solamente las enseñanzas que recibieron de forma escrita sino aquellas que recibieron de viva voz instrucciones de los apóstoles. Sin embargo el razonamiento defectuoso protestante que hizo que los protestantes entendieran que sólo la biblia tiene autoridad. Y esto da pie también a que desde ese desvío también tomen luego del talmud. ¿Verdad? El cual licencian hasta los mismos mesiánicos. Sin embargo que es una pérdida de tiempo. No es que sea totalmente inútil. Es que es una pérdida de tiempo. Es algo tarado. El razonamiento defectuoso protestante que hizo que los protestantes entendieran que sólo la biblia tiene autoridad les impulsa a poner a veces de manera subconsciente estos textos debajo de la alfombra. Y es que si ya se ha asumido por medio de un razonamiento defectuoso que sólo la biblia importa todo lo demás queda sobrando. Y mucho analfabetismo que se ha movido en el protestantismo es también por pensar que es la escritura sola. Que es la biblia sola. ¿Verdad? Esto ha sido un error. Esto tienen que reconocerlo. Entonces no es posible para ellos considerar la biblia junto con la tradición sino elegir entre la biblia o la tradición. Fíjense donde toman ya. Llevan hacia el talmudismo, tradición oral y todo esto. Y tradición por cierto es traición. Esto apúntensela porque al día de hoy tradición es traición a Elohim. Entonces vamos con la doctrina de la sola fe. Cuando Lutero leyó en la epístola de los romanos que nos salvamos por la fe inauguró el error de razonamiento que hemos venido comentando y que está infectó toda la mentalidad protestante. Agregó el solo donde no está. Entendió así que solo nos salvamos por la fe pero no por la fe que obra por la caridad sino por la fe fiducial o la sola confianza en que por los méritos de Cristo recibimos el perdón de pecados. Para la fe católica no es excluyente decir que nos salvamos por la fe pero que también debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y obedecer los mandamientos para salvarnos. Fíjense que serpientes cuando no guardan ni uno ni el Shabbat ni las fiestas utilizan las fiestas que quieran. Se sirven de todos los días comerciales de fiesta. En fin son auténticas serpientes mudando su piel verdad. Un lavado de cara. Pues es la gracia de Dios quien nos da la fe y la capacidad de obrar conforme a ella. Filipenses 2.13. La solo fe que le llevó a Lutero a enseñar que podía fornicar mil veces al día sin que eso afectara su salvación. Y esto es verdad. Por eso el protestantismo ha acabado como ha acabado. Peor que el catolicismo. Entonces sería para ellos imposible armonizar la necesidad de la fe y las obras sino que optarían por una o la otra. Fe u obras. Out out. La doctrina de la sola gracia. Como parte de su error anterior Lutero entendió que si la salvación era un don gratuito de Dios esto tenía que excluir cualquier tipo de cooperación con la libertad humana. El error nuevamente consiste en suprimir en vez de subordinar. Excluir en vez de armonizar. Fíjense la serpiente. Quedándose la más astuta de los animales del clero. ¿Verdad? Del campo. Quedándose con una imagen donde la buena acción proviene únicamente de Dios y no de Dios a través del hombre. Ya no sería para ellos gracia y libertad sino gracia o libertad. El out out. Solo Cristo salva entendido a la manera protestante. Nuevamente aquí se repite lo mismo. Bajo el out out protestante dice si solo Cristo salva la iglesia no es necesaria para la salvación. Tampoco es necesario ni el papa ni una jerarquía de obispos y presbíteros. Antes de seguir es importante acotar que la frase entendida de manera protestante encierra otra herejía. Que no solo Cristo salva. Porque no solo Cristo salva dice. El catolicismo. Se lo dice para contrarrestar al protestantismo. Dice la salvación es obra entera de la santísima trinidad. Tamuz, Semiramis y Minro. Que es en verdad la babilónica. Tanto Dios Padre salva como el Espíritu Santo salva como Cristo salva. Desde esta perspectiva católica en cambio se comprende que estar unido a Cristo implica estar unido a la iglesia que es su cuerpo. Por tanto decir que Cristo salva implica aceptar y no excluir los medios por los cuales nos salva. La iglesia. Por la iglesia te va a salvar. ¿Verdad? Por la iglesia babilónica. ¿Verdad? La iglesia, los sacramentos han sacramentado cosas inmundas y han profanado cosas santas. Una cosa no excluye a la otra sino que la comprende. Desde la perspectiva católica decir también que Cristo salva comprende y no excluye al resto de las personas de la santísima trinidad y de manera subordinada a nosotros como causas segundas. Por eso se dice que nosotros mismos podemos salvar a nuestros hermanos como instrumentos de Dios sin que eso excluya que la salvación principalmente proviene de Dios. En el siguiente texto bíblico eso queda de manifiesto. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino. Fíjense el verso que utiliza esto es importante. Santiago 5 20 el verso que utilizan para para decir que el hombre puede salvar para decir que el Papa puede perdonar pecados y por lo tanto salvar y todo eso. Dice utiliza Santiago 5 20. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Fíjense la astucia de la serpiente. ¿A qué se está refiriendo aquí en verdad en Santiago 5 20? Se está refiriendo a un momento puntual. El que convierte a un pecador de su camino desviado. El que le ayuda, el que le aporta. Lo conviertes de un camino desviado en un momento puntual porque le aportas, porque le ayudas a salir de su adversidad, de su mal camino, de su error o de sus errores, lo llevas a convertirlo de su error, a hacerlo mejorar, a hacerlo irse por un camino que es, ¿verdad? Puntualmente. Sin embargo, ellos lo que quieren hacer ver es que ya el hombre tiene autoridad de salvarlo eternamente, de por vida. No, no, no. Aquí te está hablando de un aporte que le haces a una persona para cuando se ha desviado hacia la mentira, pues reinsertarlo en el camino que es el Mashiach, en el camino que es la Torah del Mashiach, todo lo que el Mashiach nos estipuló, nos llevó y nos decretó, ¿verdad? Entonces, claro, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Lo dice en futuro. Salvará su alma de la muerte, quiere decir que esa vida del pecador cambia porque tú le has ayudado, le has aportado para irse por el camino que es, por el camino correcto y salir del error. Y entonces cubres multitud de pecados tuyos, ¿entienden? Cubres multitud de pecados del que le aporta, del que le predica, ¿verdad? Esa multitud de pecados que se cubren son del que le predica, del que le porta la palabra de poder, ¿entienden? Entonces, ¿cómo va a salvar si precisamente un predicador tiene pecados que cubrir? ¿Cómo va a salvar? Si nada puede salvar ni redimir, nada más que redimir puede la obra del hombre hecha en Mashiach, de otra manera es imposible, ¿verdad? Que es quien salva, de verdad, nuestro Mashiach Yasu, porque te da la oportunidad de que tú abandones tu mal camino. ¿Y qué instrumento pone? Claro, pone el instrumento de un predicador, ¿verdad? Que te aporta en un momento de tu vida para que vayas por el camino correcto, ¿verdad? Entonces, así. Entonces, habla de un momento puntual, no de que lo salves eternamente, no de que tú, por tu cara bonita, incluso aunque tú hayas proclamado la palabra de poder, no eres tú quien lo has salvado eternamente, sino el Ruach del Ojim. Tú y muchas cosas más lo salvas eternamente. Tu aporte ayudó, pero lo has salvado, lo has salvado primeramente la voluntad del pecador de arrepentirse. También otros aportes de otros predicadores, de otras escrituras, la misma Biblia, en fin, es incongruente. Entonces, pero claro, fíjense la astucia de la serpiente. En Isaías 3.16-26, en el libro de Isaías 3.16-26, leemos en la reverencia de vida a nuestro patrón, Yeshua Hamashí, 3.16-26, para mis preciosos y mis preciosas, dice, dice Yehue, por ser altivas, ¿qué son? ¿Qué son altivas? Las mujeres de Sion, pero de Sion sin letra sádic hebrea, que implica justicia, sino la Sion solar, la Sion del culto solar, la Sion de serpiente, serpente, serpenteante. La Sion de los supermanes, filósofos, ¿verdad? Entonces dice, por ser altivas las mujeres de Sion, por andar con el cuello estirado, como emperatrices de púlpito, sus hijas rameras protestantes también, haciendo guiños con los ojos, esto se da mucho, yo lo he visto cerca de mí, por caminar a pasitos menudos, como gallinitas empolletadas, por caminar a pasitos menudos, haciendo sonar las ajorcas de sus pies, rapará el patrón, el cogote, se quedarán escogollas, escogolladas, de las mujeres de Sion, Yehue destapará su desnudez. Y habla de una desnudez, claro, a la prostituta le gusta mostrar su desnudez, pero es que aquí habla de una desnudez que para ella va a ser vergonzosa, porque se va a descubrir, se está descubriendo ya lo que es en verdad. Aquel día quitará el patrón el adorno de las ajorcas, los solecillos, fíjense, y las lunetas, los alfójares, las lentejuelas y los cascabeles, los peinados, las cadenillas de los pies, los ceñidores, los pomos de olor y los amuletos, los anillos y aretes de nariz, los vestidos preciosos, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, las ropas finas, los turbantes y las mantillas. Por debajo del bálsamo habrá hedor, apesta. Por debajo de la faja, soga. Por debajo de la peluca, calvicie, como las egipcias. Por debajo del traje, arpillera, por debajo de la hermosura, vergüenza. Tus gentes caerán a espada. Sí, 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 ramera y sus hijas. Tus gentes caerán a espada. Tus campeones en la guerra. Gemirán y se dolerán sus puertas y tú, asolada, yacerás por tierra. Aquí está lo que les profetiza el profeta. Entonces Mashiach busca una amada íntegra, no a una puta, a una prostituta, que de quien se ha enamorado de verdad es del entorno. Un entorno que le ha proporcionado caudal económico y solvencia material. Por eso, tanto misionero, parásito. No va a enamorar nunca, ni quiere enamorar, ni está en su propósito relacionarse con una prostituta que se enamora, no de él, sino del entorno. Se enamora de lo que le venga bien y lo que le sea oportunidad de relacionarse sexualmente con él, ¿verdad? Quieren relacionarse sexualmente oportunistamente, ¿verdad? Oportunistamente. Quieren unirse sexualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le viene bien. ¿Pero por qué? Porque es una prostituta enamorada del entorno, de lo material, de la ganancia, de la acaparación, del acaparamiento, del ansia viva. Entonces, claro, ahí tienen a los misioneros, constituyendo a la prostituta. Hace las Américas, fíjense qué bien le viene. Relacionarse sexualmente, intentar relacionarse sexualmente con un Jesucristo, que por supuesto es espurio, es falso. Pero fíjense, ¿no? Quieren relacionarse con él enamorados del entorno, claro, ahora que tienen poder, ¿verdad? Con ese Jesucristo se han hecho un nombre de poder, universal, cuasi. Entonces, claro, podemos tomar el ejemplo de prostituta misionero español. Hace las Américas, le dan los mejores recursos del país pobre, encima le diezman, raramente trabaja, claro, ¿de qué se enamora? Se enamora del oportunismo del momento, como puta que es, no del Mashiach. Entonces, se dan casos que en el propio mesianismo cuentan testimonios de que, le cuentan testimonios a su vez a rameras, a rameras que intentan reubicarse, pero que no dejan la ramería, no dejan la prostitución, cambian un objeto por otro, pero se prostituyen igual. Se queda enganchada esta prostituta, pongamos en este caso mesiánica, se queda enganchada con el testimonio de un hombre, también a su vez prostituta, que se lo quería hacer con varias mujeres, ¿verdad? Y entonces ella se queda ahí pillada, pero bueno, si no das abasto, yo no entiendo, si no das abasto con una, ¿cómo quieres con otra? Yo es que no entiendo, pero se queda ahí, pensando, haciéndose la imagen visual de un hombre haciéndoselo con varios, con varias. Entonces, claro, porque tiene mente de prostituta, por eso le cuajan esas ideas y por eso la mantienen ahí, dándole vueltas a esas ideas obsesivas. O en su propio testimonio, esta prostituta mesiánica que ha tomado de toda la prostitución babilónica católica y de tal manera que lo ha tratado de integrar todo lo que es y lo que no es, la mentira y la verdad, ¿verdad? Lo profano con lo sagrado, ¿verdad? La tradición oral a la misma altura de la Torah, tremendo, ¿no? Entonces cuenta su propio testimonio y alardea de que de niña ella tenía el ardor, contando su propio testimonio de prostitución, que ella tenía el ardor ya de una mujer siendo niña, pero esto alardeando, igual que el hombre típico presume de sus conquistas y de sus polvetes hechos cuando tenía biblia, porque, por ejemplo, aquí en Occidente y en América, en Europa y en América siempre hemos tenido biblia desde que nacimos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que alardean, alardean de lo putas que son de las mujeres que han tenido el infortunio de unirse a ellas, ¿verdad? Entonces presumen. Dentro del testimonio estamos hablando, ¿eh? Dentro del testimonio. Sí, su vida ha cambiado, supuestamente, pero cuentan con satisfacción todas las relaciones sexuales de puta que han tenido a lo largo de sus vidas, de sus putas vidas. Entonces son las mismas putas estas ya religiosas, mesiánicas, cristianas, protestantes, adventistas, testigos de Jehová, lo que sea, porque son putas que han tomado de esa doctrina integrativa de que todo les cabe. ¿Cómo no les va a caber? Si es una puta la gran ramera, ¿le cabe hasta un cuerno de marfil? Claro que sí, y a ellos pues les cabe igual porque son putas. Entonces son las mismas putas que las seculares, que las mundanas, putas mundanas, que esto lo he visto yo, como ponían interés en cualquier libro que hablara de sexo de épocas del imperio romano o griego. Y habían oído bíblica, biblia, y en muchos casos incluso eran cristianas, pero se les hacía agua cuando les hablaban del sexo de los paganos en épocas del imperio romano o griego. Se fundían los libros, se los bebían, los libros que hablaran de sexo en épocas del imperio romano o griego o vikingo, igualmente cualquier peli o cualquier serie que refleje esas mariconadas de los paganos, ¿verdad? Todo ese sexo, el sexo, el sexo, le gusta verlo, el sexo agresivo, el sexo pues eso de paganos, las mariconadas, todo eso le excita a la puta, a la prostituta, a la secular y a la mesiánica y a la cristiana y a la católica, pero sólo que en otras formas, ¿verdad? Presumiendo, presumiendo, supuestamente ha cambiado, pero si presumes de que has tenido muchas relaciones sexuales, poco habrás cambiado, prostituta, seas hombre o seas mujer, prostituta, puta, ¿entienden? Entonces, claro, ¿dónde lleva todo esto? A que ahora las putas, las prostitutas, como mudan su piel, como se lavan la cara, como dicen no he hecho nada después de haberse comido, ya saben qué, entonces las putas ahora pasan por religiosas y empiezan a decretar y empiezan a hablar y empiezan a lisonjear a su auditorio, pero con alusiones y con referencias, te citan versos fuera de todo contexto y alusiones y referencias de bendiciones, de que esto, de que esto para este país, de que esto para lo otro, de que bendiciones, de que han hecho mal, pero que ahora ya vamos a ser buenos, que ahora ya vamos a decretar, que vamos a ser bendecidos, que nos va a instaurar ahora ya, ¿de qué hablas? Si hablas con alusiones y referencias porque eres una prostituta que no disfruta la palabra, porque la sacas de contexto, entonces lisonjea, habla a su auditorio, decreta, habla con alusiones, con referencias, con ejemplos, con ejemplos para tener excusas y licencias que toman de las escrituras mismas, están de nuevo tratando lo sagrado como profano y lo profano como sagrado, ¿eh? Entonces, ¿para qué toman ejemplos de testimonios o de escrituras? Para tomar excusas y licencias y con esas excusas y licencias declarar bendiciones que no son, que no les pertenece porque son prostitutas, que lo integran todo y que se meten cuernos de marfil espiritualmente, cuernos de elefante. Por eso les cuesta horrores abrir la Biblia en todos los sentidos y si ven todo el mensaje de las prostitutas es por alusiones, por referencias, pero no abren la Biblia y la desglosan y te la abren la escritura con la hermosura de la palabra, sino siempre por referencias, por alusiones, ¿verdad? No te abren la Biblia en ningún sentido, son prostitutas, porque si te abrieran de verdad la Biblia, claro, tendrían que hablar de lo putas que son, porque la Biblia lo declara. Y hasta aquí, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas y de nuevo darle las gracias por las suscripciones y los me gusta, que ya saben que con los me gusta salen más los vídeos y se puede ver, lo pueden ver más gente y entonces la amada puede, puede hermosear más delante del ojín, pero bueno, estamos contentos con lo que tenemos, de verdad que sí, porque todos los suscriptores oficiales son los que tienen que estar ahí, los que debían estar ahí, estaban preparados para estar ahí y sabemos que hay muchos que no son oficiales, pero que sabemos que es un remanente de muchísimas familias alrededor de la tierra. Así que, sea como fuere, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.